Ya no te vuelvo a llamar, si es que voy a fastidiarte, ya no quiero molestar, y mucho menos hartarte. Últimamente has cambiado, yo no sé ni quién eres, me causas tantas preguntas, ¿por qué? Ya ni tú misma te quieres, ¿qué pasó, bebé? Últimamente has cambiado, yo no sé ni quién eres, me causas tantas preguntas, ¿por qué? Ya ni tú misma te quieres, llevo el momento de que me abrazas. Dormimos en la misma cama, y ni por equivocación una mirada me das, canto de preguntarme qué te pasa, que te quedes callada como mata, en la calle me preguntan cómo me va. Y fingir, no puedo, no seas así, dame una señal para irme de aquí, no puedo hacerme loco sabiendo que... Últimamente has cambiado, yo no sé ni quién eres, me causas tantas preguntas, ¿por qué? Ya ni tú misma te quieres, te quieres. Últimamente has cambiado, yo no sé ni quién eres, me causas tantas preguntas, ¿por qué? Ya tú misma te quieres. Yo voy a seguir mi camino, siempre te fui fino, pero no te molestes, si con otra termino, fue el tiempo que intervino, la hora fue exacta, son cosas del destino. Últimamente has cambiado, yo no sé ni quién eres, me causas tantas preguntas, ¿por qué? Ya ni tú misma te quieres. Últimamente has cambiado, yo no sé ni quién eres, me causas tantas preguntas, ¿por qué? Ya ni tú misma te quieres. Otros niveles musicales, que ustedes nunca van a alcanzar. Justin Quiles, La Promesa, Gabriel de Five Star, Tiny, Dear Candy, Alto Rango. Arduinoką2 ¡A 5 Estas 6 wi?